Para buscar colocas acá el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio Para transformar de grado sexagesimal a grado centesimal solo tenemos que reemplazar por acá Así que primero colocamos el C de centesimal igual a ¿Quién está arriba? El 10 acompañado del S de sexagesimal que aquí está Es 135 Entre paréntesis porque es multiplicación Debajo el número 9 Ahora simplificamos Como el 10 no se puede simplificar con el 9 Porque no tienen nada en común El 10 tiene mitad por ejemplo Pero el 9 no tiene ¿verdad? Pasamos a analizarlo con el 135 135 y 9 A ver se podrá simplificar algo Por ejemplo tercia y tercia ¿verdad? Pero a ver veamos si es que el 135 se puede dividir exactamente entre 9 A ver aparte lo dividimos y sale exacto Sale 15 allá Como sale exacto entonces mejor lo dividimos Acá colocamos 15 que resulta 135 entre 9 15 ¿Qué falta? Multiplicar 10 por 15 sería 150 Listo 150 ¿qué? Grados centesimales Y solamente le falta colocar acá su símbolo de grado centesimal Listo ¿Qué falta? ¿Qué falta?